¿Quieres entrenar a tu perro para que cuando le digas suelta o cualquier acción verbal suelte el objeto que tenga en la boca? Es súper sencillo y te va a dar muchísima seguridad ante alguna situación como por ejemplo que vais por la calle andando, coge cualquier cosa que se pueda comer, le digas suelta y lo suelte. Además de que podáis jugar a tira y a floja con toda la seguridad de cuando se lo digas va a soltar. En este vídeo te enseño cómo hacerlo en unos pasos súper sencillos. Solo se tarda unos minutos en enseñarle los comandos de palabra a tu perro pero tienes que armarte de mucha paciencia porque muchos perros suelen distraerse. Lo importante es que tu perro reaccione a esa palabra y pueda soltar o coger el objeto. Vamos a aprenderlo. Ofrécele a tu perro su juguete favorito diciendo por ejemplo toma. Cuando lo coja dale un par de minutos para que pueda jugar con el juguete pero no mucho más para que no se aburra. Segundo, ofrécele un snack a cambio. A continuación, ahora que tu perro tiene el juguete en la boca, acércale su galleta favorita a la nariz y en cuanto suelte el juguete dale la galleta. Tercero, repite la misma acción unas cuantas veces e insiste en los pasos anteriores varias veces. En cuarto lugar, añade el comando suelta. Una vez que veas que está respondiendo bien tienes que añadir la palabra suelta mientras sostienes la galleta cerca de su nariz. En quinto lugar, aumenta la distancia. Después de un rato repitiendo esto ya puedes empezar a alejar la galleta de su nariz y a ganar fuerza con la palabra suelta. El último paso es probar a decir solamente la orden suelta y elogiar a tu perro si te hace caso. Y para reforzar los pasos que hemos aprendido anteriormente sigue estos pequeños consejos como por ejemplo que si ves a tu perro muy excitado a la hora de hacer estos pasos puedas parar y seguir en otro momento el entrenamiento. También es recomendable que si el perro tiene la pelota en la boca no se la quites ni se la arranques porque puede darle un mensaje equivocado como por ejemplo que es un juego o un castigo. Y lo más importante es que tengas muchísima paciencia que cada perro es un mundo, tiene una personalidad y hay algunos que lo pillan a la primera y otros les cuesta un poquito más pero seguro que lo conseguís.